La Kitty, Ana, la Lili y la Cali estuvieron ayer en Wembley siguiendo atentamente el partido de Argentina-Italia. Y qué emocionante que fue verlas, porque si bien en la ceremonia oficial, en el campo de juego salió Benjamín, como nieto de Diego, por supuesto, y por el otro lado el nieto de Paolo Rossi, leyenda italiana, las Maradona estuvieron ahí en el palco. Mirá. Y cuando sonaba Life is Life. La canción que ha inmortalizado Diego, sin querer queriendo, sin querer queriendo. Mirá, y la foto... Ah, mirá qué linda postal. Es una postal, Dani. Lo que garpa es, ¿no? Es una postal que emociona. La verdad que sí. Ahora, con esa canción mucho más, porque es verdad lo que vos decís, que fue un hit de su momento que atravesó todos los tiempos y va a quedar de la mano de la imagen de Diego. Sí, exactamente, exactamente. Y ahí estuvieron en el palco, mirando el partido, participando activamente del homenaje. Siempre va a haber un homenaje a Diego cada vez que fue a la selección argentina, oficial o no oficial, de autoridades o de hinchas. Había muchas banderas. De hecho, hasta el equipo cantó una canción después del partido, que lo nombraba. Bueno, ahí estuvieron emocionadas las hermanas Maradona.